La noche de este jueves la autopista Guadalajara-Colima fue cerrada la circulación debido a que un trailer habría volcado en el kilómetro 68, lugar donde se dieron cita paramédicos de la Cruz Roja, personal de protección civil del estado, al igual que oficiales de la Policía Federal Preventiva. El operador de la pesada unidad, al circular con dirección a Colima, perdió el control del automotor, originando que los contenedores que transportaba quedaran invadiendo los carriles de ambos sentidos. La circulación fue cerrada desde el kilómetro 65 para los que circulaban con dirección a Colima, en tanto que para los que circulaban con dirección a Guadalajara, fueron desviados desde Ciudad Guzmán, para que se incorporaran a la carretera libre. A pesar del aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, incluso el chofer de la unidad no presentaba lesiones de consideración, quedando solo en cuantiosas pérdidas materiales y una gran labor para los trabajadores de esta vía, ya que en las primeras horas de este viernes, cerca de las 6 de la mañana, aún continuaban trabajando en el lugar. Para Vive el Sur, Martín Alcántar. ¡Gracias! 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 Gracias.